La arena tardía, en el estadio vacío ¿De qué era hoy? De adolescentes, la adolescencia Ay, la adolescencia Etapa de cambios Lo adolescente, lo adolescente significa aquello que adolece Es decir, que sufre En algún punto no deja de ser una metamorfosis Es decir, una transición de un estado a otro Lo cual cabe formularnos Estoy hablando más, no sé, edítalo después Lo cual cabe hacer la siguiente pregunta Que es, ¿acaso uno adolece solo una vez en la vida? ¿Hay una adolescencia o son muchas? ¿Hay varios tránsitos adolescentes? ¿Cuántas adolescencias te quedan a vos? Adolescencias te quedan a vos ¿Cuántas? ¿Nunca te pasó, por ejemplo, encontrarte con un viejo? Con tus viejos, ponele Y decir, che, para, son dos adolescentes al final ¿Por qué? Porque adolecen Lo que tiene en común el adolescente es el sufrimiento Es el dolor, es la bronca, la impotencia ¿Estamos más o menos? Ah, era malísimo No había nada ¿Qué significa adolecer? Bueno, siempre pareciera que la victoria deja menos lecciones que las derrotas Porque está más proclive al dolor, al sufrimiento Y eso te hace mutar Toda adolescencia conlleva una mutación Uno va saliendo más raro, más deforme De hecho, uno muta permanentemente en la adolescencia Ponete a pensar Los floggers Los otaku Los emos Los darks Los piercings Los granos Los pimples Los sits Los graners faults Tenés grano Sos adolescente, tenés grano Sos adolescente Tenés granos Te sale pelo en lugares raros La querés poner Estás confundido, boludo Es una gran edad para la confusión total Cada cosa que te fuiste haciendo Cada mutación Cada transmutación estética que fuiste haciendo En la búsqueda de vos mismo, en definitiva ¿No? En última instancia ¿De quién eras? ¿Viste cómo es? Es difícil afirmar que desde este estudio Podamos resolver los múltiples tránsitos De la vida y de la humanidad Es más, muy probablemente No mermemos en nada El malestar que estás sintiendo Ya sea que estés atravesando Tu primera adolescencia o tu quinta ¿Cuál es la diferencia? Lo único que sí podemos garantizar y ofrecer Es que lo que sea que estés atravesando Lo vamos a atravesar con vos Si vamos a adolecer Serás juntos Si vamos a sufrir Serás hermanados Y si vamos a pasar un rato juntos Serás lo caricias básicamente Hoy Las caricias Son adolescentes Caricias 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 Por suerte Gracias a Dios Porque sos adolescente Soy adolescente y soy rebelde Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Caricias Un nuevo programa Yo pensé que el holograma de Rebord se quedaba ¿El holograma está acá? ¿El holograma está acá? Hola, hola, holograma de Rebord ¿Cómo estás? Hola ¿Perdón? Buen chiste Bueno, empecemos Ordenemos esto Están pasando muchas cosas Tenemos mucho Tenemos muchísimo Para ordenar Para contar Para comunicar Primero es dar las bienvenidas A Caricias A ustedes que son adolescentes Muy bueno, Cris ¿Cuándo lo pensaste? Hoy lo pensé recién en la trajita Hubo un traguito de birra ahí Que me dijo Adolegentes Así que le damos la bienvenida A todos y a todas Quienes están del otro lado Estamos muy contentos Porque nuestro compañero El señor Tomás Rebord Ha recibido un premio recién Recién un premio Y nos nombró Nos nombró a todos Una cosa Sí Nosotros también Perdón Quiero decir que hay Una inversión en tecnología Elisa De la producción Hoy nos quedamos secos Porque trajimos Una inteligencia Con razón la transición Fue esa poronga Exacto O sea Buen chiste Sí Tomás Sí Trajimos un holograma De inteligencia artificial De Rebord Que responde exactamente Como respondería El original Tomás Rebord Que está viniendo Que llegará Máxima ciencia Sí, bueno A ver Es máxima ciencia Porque lo permitió Construir Es cierto Pero bueno Fue una inversión Fue una decisión Queremos agradecerte Holograma Por estar acá Posta Porque la verdad Que para nosotros Es un placer Estuviste muy bien En la editorial Quiero decirlo Miami Bueno ahí O sea Hay que ajustar Es súper incómodo No hay que ajustar Elisa Va a salir Va a salir Gracioso Programa gracioso Sí Sí Y es más Holograma ¿Querés darle la bienvenida A la gente Que está del otro lado En tu tubo Por ejemplo Escuchando en vivo Ahora Snuba 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 Yo pensé Que iba a estar Como que iban a ser Cosas más funcionales Perdón Elisa Funciona perfecto Funciona perfecto Es más Notaste que estamos Con la luz tenue Para la gente Que está en Spotify Estamos con la luz distinta Es porque si no No se ve el holograma O sea La única condición Que nos puso La empresa dinamarquesa Esa es mentira Se dice danesa No Esta es dinamarquesa Porque se llama así Dinamarquesa S.A. Es de acá de Herli Hola ¿Qué tal? ¿Se escucha bien ahí? Sí ¿Qué tal? Nos vas a explicar Cómo funciona el holograma Porque estamos con la luz tenue Para que se vea ¿No? Sí, sí Básicamente es un sistema Parecido al de la película Superman En donde Superman tiene En un cristal La conciencia del padre Bueno Nosotros contratamos La misma empresa Y tenemos un cristal Con la conciencia de Reborn Y la metimos en un sistema Inteligente Que reproduce La conciencia de Reborn ¿Y el holograma Sabe todo esto Que vos estás diciendo? Sí, claro Ah, ok El holograma es consciente De sí mismo, digamos Tiene autopercepción Tiene autopercepción De sí mismo Tiene conocimiento Hay una serpiente En mi bota Elisa ¿Cómo te sentís Con todo esto? Te noto Creo que viniste Vestida para la ocasión Sí, me vestí Como una puta adolescente Bueno No lo quería decirte así Pero Elisa Tiene un enterito Una remera de básquet Que nunca en la vida usó No me la Adolescente No me la Container Smith Me chino Sí, holograma Sí Elisa está vestida Como una adolescente Pero de Estados Unidos O sea, una cosa así Sí Es que era la ropa que tenía O sea, no tengo ropa de Ok, estás como teenager No como adolescente Sí Es inspiración Cris Morena Ok Ok ¿Tresas en algún momentum? No, no, no Para nada Ah, ok Todavía no Quisiste Traer la vestimenta Core del programa Pero noto que La inteligencia artificial Que está acá Sí, está disfrazado De otra cosa Inteligencia artificial De Red Board Consulta Ologra Board ¿Vos sabés quién sos? Digamos Mi nombre es Shore Board ¿Qué? Ubican en Superman Que Superman Tiene la conciencia De su padre Shore A través de un cristal Intertemporal Explícalo Los que son re largos ¿Cómo está avisado esta? Y habla Y básicamente Es la conciencia viva De su padre Bueno Con Rufo Logramos sintetizar Mi conciencia En un misterioso Crystal Board Que ahora existe Es como un Horrocrux De mi espiritualidad Ah, ok Y básicamente Soy yo Está acá Soy Board L Creo que dije otra cosa Al principio Pero me gusta más Board L Sí, pero O sea Estás loco Igual que Robor Digamos Esto igual Bien Bien Dio la misma explicación A mí me gusta mucho Gracioso Bueno, pero no le podés pedir En la carta Digamos Él reacciona Con lo que está sucediendo Esto es como el vuelo De las libélulas Ahora Bueno Comparte un poco Lo que dice Ologra Board Mientras le damos La bienvenida A toda la gente Que está sumando El Megavivo Vamos a hablar De un tema Que no sé Si la inteligencia Artificial conocerá Pero seguramente Esté preparado para esto Que es La adolescencia El famoso Si nos matamos Nos matamos amigo Si ¿Lo vieron ese video? Es una locura De hecho surgió por eso ¿No? Este Caricias No, el Caricias Adolescentes venía en carpeta Más o menos Si venía en carpeta Más o menos Si venía en carpeta Bien Bueno, estaba en carpeta Y el Nos matamos Nos matamos amigo Disparó todo Buenísimo papá El de Huxley ¿Por qué tan serio A veces? Si, está bien Está bien Yo creo que ya lo conté al aire Pero una vez estuve en un Si nos matamos Nos matamos Y me bajé del auto Por supuesto Porque yo no estaba para matarme ¿Era así? Si Si nos matamos Te juro que no sé si No dijo exactamente esa frase Si nos matamos Nos matamos Si nos matamos Que sea 120 Dijo No Iba en Gessel No En Gessel Y dije Me puse a llorar Y dije No, no Me bajo, me bajo, me bajo ¿Y qué dijo? Un pelotudo Un novio Te abro amigo Tenía un novio en ese momento Y un amigo del novio Que era un pelotudo Ojalá que esté mirando Y sepa que es un pelotudo Capaz cambió Uy, mirá la lisa Bien pedo cambió Mirá la lisa Y eso es lo que vamos a regular Hoy en DNU Hay que Hay que formar Adultos responsables Así que vamos a regular La adolescencia Bien, pero pará Primero antes de ir a regularla Está todo mal encarado Alberto Antes de ir a regularla Que me interesa mucho Me gustaría definir un poco Porque no sé si es algo Que es etario Tenemos mucha gente Rango adolescente De hecho mucha gente Preguntando si puede venir A la reunión de caricias Porque es para mayores de 18 Que finalmente no se puede Lamentablemente Igual haremos anuncios al respecto Porque se va a vender alcohol adentro Exacto, muchísimo alcohol Bueno No, no tanto capaz No tanto ¡Qué fiestón! Mal, mal Olograboard Mal, no sabes Pero pará Todavía no anunciamos eso Ya está, ya lo dijo ¿El holograma podrá venir a la fiesta? Creo que sí No anunciamos eso todavía Pará Definamos Elisa Me interesa muchísimo esto La adolescencia Porque me parece que hay una convención Así como cuando vos tenés 16 Y podés votar Tenés O podés ir preso también Y podés ir preso Tenés 18 Podés manejar Sí Hay una convención de que la adolescencia va No Con permiso de tus padres ¿Qué dice señor? 16 manejar No, 18 es me parece ¿Qué dice? Está loco No, 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 no estoy de acuerdo Y yo tampoco ¿Pero grabar con quién no estás de acuerdo? ¿Con Elisa o conmigo? Mística Ok Bueno, lo que sea Es mucho mejor que Rebord, boludo Aparte el programa sale mucho más ordenado Es un Rebord a la carta O sea, no es el Rebord que, bueno, vamos viendo No, esto es una extracción Máxima fineza Sí, estoy de acuerdo Es el Máximos éxitos de Rebord Sí Todo concentrado y prolijo No te pisa, no grita No No, el nivel siempre el mismo de volumenero Está muy bien Está estabilizado Sí Escuchame Aparte, mirá, se ríe de lo que decimos Me caemos mucho mejor Tiene un poco de dolor igual Puede ser que tenga dolor Para mí es como los belays de esos que Perdón por decir la marca Pero que cada tanto hacen ¿Viste? Sí Cada 15 minutos Si se tira un pedo hay mucho olor a pedo acá adentro Con el holograma, Rufo La tecnología del holograma Viene con pedo Exacto Porque Rebord no tiene mal olor en general No, no, pero, o sea, se adapta a un humano Como la máquina no es humano Dice, bueno, ¿qué hacen los humanos? Dice, tiran pedo, se rufan Ah, ok Entonces está, por si ¿La explicas? Esa es la parte del humano general O sea, es como un humano general Al que se le pone una conciencia para reproducir Está clarísimo Perdón, ¿pero no lo podían hacer sin olores? Siguiente lo explicamos de vuelta Porque no se soporta acá adentro, ¿eh? Ologra Board ¿Lo podés programar para que salga otro olor, si no? ¡Qué fiestón! Sí, no, pero ahora vamos a hablar de eso Todavía no Bueno Bueno, la adolescencia Se preguntarán cómo funciona Yo creo que tenemos que definir primero ¿Verdad? Sí, 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 sí Se preguntarán cómo funciono ¿Verdad? Sí Soy un cristal hiperconsciente ¡Basta! Ya está Estábamos hablando de tu olor nada más No estábamos hablando de la totalidad del hardware La adolescencia O bien es como decía Olograboard en el editorial Una fase Claro que se puede repetir En la vida, como en su momento hemos regulado La niñez y también En una perspectiva la niñez No era un momento de la vida Súper confuso Pero lo que tenemos que definir es Vamos a definir que no, que no es un adolescer Sino una edad Desde los 11 hasta los 17 Porque a los 18 ya vienen las responsabilidades Bueno, pero no hay un montón de gente Que se queda en un estadio adolescente Pero eso porque se lo permite la sociedad Eso es responsabilidad colectiva Lo vamos a ver en DNU, no te preocupes Porque por ejemplo, vos Un pequeño Cristian, marplatense Y no matamos Viniste a los 18 lleno de sueños Manteniendo una casa Ya tenías que aprender a cocinar O sea, el que se muda De pueblo o de ciudad Tiene una post-adolescencia ínfima O sea, enseguida pasa a ser adulto Vos estás diciendo Aunque puede ser un boludo igual Claro, no, no Un adulto boludo Es traversal Como el feminismo Me parece que se desconfiguró un toque Hola, grabor No, no, no No se desconfiguró Él está reaccionando a estos estímulos Que le estamos dando de esta manera Exactamente Y eso es así ¿Correcto? Correcto Ah, ok Bueno, gracias a la gente de La gente de Dinamarquesa Es como que la lógica Gracioso Programa gracioso Interdisciplinario 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 Va creciendo a todo nivel Porque ahora Este boludo de Rufo Se cree que inventó un holograma Vos estás hablando ¿Cómo se cree que inventó? Vos acabas de inventar una empresa Y ya la estás repitiendo ¿Sí? No, la acabas de inventar Es la que produjo el holograma Escuchame Vos decís que la gente Que no se va de su casa Son muy fantasiosos ustedes Me parece ¿Puede ser? Vos decís que la gente Que no se va de su casa A temprana edad Y que estira un poco Esa separación Del hogar Sí Transiciona más adelante De la adolescencia A la adultez Sí O sea que La gente poblerina Como yo, digamos Que del interior Vinimos a un lugar A otro, sí Nos cargamos con responsabilidades Más temprano Entonces ¡Pum! La adultez Que también Va de la mano En general Con, si se puede Una ayuda De Lesma Papis Económica Que también es difícil De administrar después Muy difícil, claro Mi hermano Pepetito Pepetito querido Está en esa lucha Está en esa lucha Está estirando su adolescencia Financieramente Pepetito no está Le mando un abrazo Mucha fuerza Porque realmente Ya está Ya está Cortó el Cortó el cordón Cortó el cordón umbilical Ni le puedo decir esto Le mandamos un saludo a Pepetito Aprovechamos para dedicarle Este programa Y tengo Bárbaro, baro, Pepetito La verdad ¿Sí? Un ser bárbaro Labura, andame burro No recomiendo No, nos dejó Porque es actora Ahora ¿Cómo? Es actora Ahora Bienvenido Pepetito Al gremio Cristian Los Sánchez Jagan actores Pará, hologravor ¿Me querés decir algo? Hay una serpiente En mi bota Escuchame, hologravor Bien ¿Por qué dice eso? Ni siquiera se entendía Que lo diga No, no, no No Uy 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 Hologravor Pará Creo que te conozco ya un poco A pesar de tus olores Lo que te quiero preguntar Es si vos la pasaste bien En tu adolescencia A Elisa también Al resto ¿Se acuerdan de ese? Porque la consigna Va a tener que ver con eso Con Cómo Habitaron su adolescencia Sí Y esos momentos límites Una psicóloga Conocida Conocida mía No, no conocida Le mando un beso Dice que el lapso Es el nombre de pila Empieza con T Y termina con Eresa El nombre de pila Se ve ready Bien Bien, Juan Dice que El rango Donde estás más al filo Entre la vida y la muerte Es la adolescencia Estoy de acuerdo Entonces Nosotros acá desde Caricias Queremos ayudar a eso A que Lo superen Como gente que lo ha superado Mal que les pese Tanto lo logra board Como nosotros Hemos superado Ese Ese desafío Y llegamos acá Entonces Queremos desincentivar un poco El si nos matamos No matamos Como Contando esas experiencias límites Y decirle No lo intenten en su casa No No lo intenten O lo grabó ¿Vos tenés experiencia límite? ¿Cuál fue Si O cuál fue el mí Si nos matamos Nos matamos Yo todo quinto año Para mí fue muy Si nos matamos Nos matamos O sea Empatizo mucho con el Si nos matamos Nos matamos No sé si está bien decir eso Más o menos Pero Por ejemplo Yo en el viaje de egresados Fui con un nivel de aceleración Que solo quería Claramente lo que yo quería hacer No era pasarla bien Lo que yo quería hacer En el viaje de egresados En Bariloche Era construir anécdotas Uf Cueste lo que cueste ¿Entendés? Anécdotas A costa de pasarla bien Se entiende La prioridad de la anécdota Y después si la pasaba bien Veíamos Y entonces No sé Por ejemplo En Bariloche Nos revolíamos caca ¿No se podría haber grabado Todo más así Más funcional? O sea Elisa no está grabado Es una conciencia Metida en un cristal Que responde Ojalá estuviera grabado Estuviera grabado Pero no es así Me interesó lo que dijo Lolograbor Se revolieron caca En Hicimos Sí Una Una guerra de caca La cosa empezó a escalar Esto estaba preparado Uno dejaba un sorete Primero Todo arrancó con un sorete falso Uno llevó un sorete de plástico Que parecía muy realista Y entonces la joven Era Dejarle el sorete De plástico Arriba de la cama Y vos llevabas Y decías No Me cagaron la cama ¿Viste? Me cagaron la cama Ah es muy gracioso Lo bravo Pero era falso Y eso Como lo quemamos muy rápido Los primeros días Después ya muy rápidamente Escalamos a caca real ¿Cómo? Yo Yo le caí en la habitación A unos amigos De los de enfrente Que era una guerra Mi amigo Santa Gatti Santa siempre Es un asco Siempre les choreaba La llave magnética ¿Viste? Era muy punga Entonces el chon ¿Llave magnética? ¿Qué chiste? Una llave Le entrábamos O sea La habitación del lado Estaban muy mal Estaban perdiendo 16 ¿Qué? Muy vívido lo grabó Estaban perdiendo 16 a 0 Sí Y entonces siempre Les entrábamos al cuarto Los tipos O sea Teníamos acceso permanente A su habitación Y les entrábamos Y yo les cagué el piso Una vez Y después esa caca Se recicló Y entró en las zapatillas De uno ¿Se recicló? De Rodri López ¿Qué caricia? Bueno Ecológico al menos Reciclaban la caca Tenía que Se atragando Lograboard Che Y cada vez que se ríe Se tira como más pedos Es como más Invade más el olor Es que le importa mucho la caca El tema de la caca Igual Claro Exacto Ahí está Hiciste ese anclaje Está muy Está muy buena la historia De Lograboard Porque habla De lo insólito De las cosas que uno hace Cuando es adolescente Yo no me siento tan identificado Porque capaz Porque yo fui a un colegio Donde el lema Era Libertad con responsabilidad Eran radicales Muy radical Se llamaba Arturo Ilia Imaginate Un bajón Adolescencias radicales ¿Cómo no lo hicimos? Muy radical No me pasaba nada De todo esto Creo que lo único ¿Cómo era el lema? Libertad con responsabilidad Miami No era Miami Era más que nada Libertad con responsabilidad Venga Miami Era la Lucila del Mar Boludo Yo identifico mucho La inconsciencia de la adolescencia Con querer manejar Y que te den el auto Viste Muy de varón Lo que estás diciendo Muy de varón Puede ser Puede ser Y era como Yo quiero manejar Había aprendido a manejar Pero mis papás No me daban el auto Y la primera vez Que me lo dieron Anduve con mucho cagazo Era como En realidad no quería hacer esto Claro Pero bueno También está bien Porque es como una etapa de testeo Lo hablábamos un poquito Antes Antes de entrar Es como que vos vas testeando Límites Cosas Reacciones La realidad Vas testeando la realidad Vas testeando la realidad Una amiga mía Sofía Hizo un gran Si nos matamos Nos matamos Un día Sin saber manejar O sea Sabiendo Pero Así Viste Como bueno Es más o menos Me lo sacaste Salió de noche Con otras amigas Y chocó Ella en estado etílico Todo mal Todo peligrosísimo Si nos matamos Nos matamos Chocó un auto De una forma muy ridícula El chabón del auto Que se bajó Ella se puso a llorar Le dijo Le robé el auto a mi papá Perdón No sé qué Como por favor Necesito que no hagas la denuncia Necesito que confíes en mí Y que yo te pago Tengo ahorros Tipo te pago el arreglo Y el chabón Le creyó Ella le pagó Con sus ahorros Y cuando volvió A dejar el auto De casualidad Otra vez estaba vacío Ese espacio Otra época Te hablo Ahora Perdón Vuelve a la casa Y se le había roto una luz Claro Por el choque Por el choque Y nada más eso Ninguna otra cosa Y vuelve Estaciona de nuevo ahí Pide ayuda al chino Para estacionar Ella no sabía estacionar Entonces le dice al chino Por favor Por favor El chino le estaciona Y compra una editora En el chino La rompe Y tira los vidrios ahí Como que alguien se lo había chocado ¿Qué? Genia Sofía La verdad Muy inteligente Esto es como el vuelo de las libélulas No es tanto como el vuelo de las libélulas Sino como algo Es como el vuelo de las libélulas Una mente brillante del crimen Perdón Sí Juan Rufo Me hiciste acordar Que me pasó algo Exactamente igual Con el auto de mi vieja Que le mando un saludo Si está escuchando Porque nunca se lo conté Se está enterando ahora ¿Ella escucha? Caricias No, no escucha Le gustan las publicaciones de Instagram Igual Le pone siempre me gusta Reacción ¿Viene la reunión? Le gustan las publicaciones Viene y me dijo Apenas salió el flyer Todo dijo Yo voy definitivamente No sabes lo que va a pasar Yo también Le agarré el auto de mi vieja No sabía manejar Y me acuerdo que En la intersección De no me acuerdo que calle Y a Coite Sí Que está muy transitada Estaba arriba del auto Tenía que meterme en a Coite Que era un quilombo Y me puse tan nervioso Que apreté el acelerador a fondo Y tenía Todavía Presionado el embrague Apreté Me asusté Solté el embrague ¡Bum! Se la puse de atrás a un chabón ¡No! Lo recontro Remil choqué Y le hiciste el pelotudo No, no me hice el pelotudo Me agarré y le dije Mirá Soy un pelotudo Soy un boludo Soy un bárbaro Soy adolescente Si me mataba, me mataba Claro, digo No vayamos al seguro Decime cuánto te debo Y el chabón arrancó de acá Que no Que recién me separo Que no Mirá vos Me había pedido una cosa así Como no me acuerdo Cuánta guita era Sí Cinco lucas Tres lucas Hace mucho tiempo De la época De ese momento Mil dólares Capacera Guita de hoy Guita de hoy Guita de hoy Guita de hoy 15 lucas ¿Pero qué año fue, boludo? No era tan grave No, entonces 25 Ah, el chabón sumaba ¿Qué piensas? Le tiraba pimienta Sí, o lo grabó Sí, le tiraba pimienta En el momento Y nada Le saqué así Tipo Creo que era No sé si O todos mis ahorros O la mitad de los ahorros Y se los dio al chabón Le dije Tomá Te pido disculpas Pero que no tenías tus ahorros encima Como siempre digo No por mucho madrugar Nunca dijo eso igual, eh Creo que no lo dijo nunca Uy, mirá la Lisa Mirá 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 lo que está haciendo Lisa Mirá Sí, se está riendo Che, Rufo Es buenísimo el holograma, eh Es mucho mejor que rebordo Valió cada peso Es mucho más efectivo Escuchá, Rufo ¿Vos tenías tus ahorros encima Y se los diste? No, no Le pasé mi teléfono Le dije Nos vemos en la esquina Entendeme vos a mí De donde vivía Honorio Fuerredón Y me enterando Le dije Nos encontramos ahí Y te doy la plata Y yo fui y leí la plata El hincha independiente, me acuerdo Ahora que hablás de teléfono Ayer era no independiente Con una bandera de gente El primer club de fútbol En llevar bandera de gente Y se impuso a boca, eh Uno a cero Máxima fineza Exacto Aunque eso el lograbor Te debería haber afectado Porque perdió tu boquita No me digas que sea Poder bailar el boogie boogie Ahora te vamos a contar algo de eso Antes Vamos Es muy bueno el lograbor 11, 2, 5, 8, 0, 9, 3, 6, 0 ¿Qué es el boogie boogie? 11 Es una referencia tan común 2, 5, 8, 0, 9, 3, 6, 0 La consigna es ¿Cuándo fue tú? Si nos matamos, nos matamos Dance, dance Dance, boogie boogie dance Ahora vamos con eso el lograbor Siento que podés Incluso ver el futuro Y te estás adelantando 11, 2, 5, 8, 0, 9, 3, 6, 0 ¿Cuál es? Tú si nos matamos, nos matamos Contanos tu experiencia Adolescente, adolescente Pelotudo Porque después vos lo ves Para atrás y decís Esto era una boludez Esto era una pelotudez Otra que me acordé mía Es que en una fiesta Nos enteramos que estaban dando En vez de tequila Alcohol etílico ¿Qué? Y tomamos igual ¿Podríamos haber muerto? Sí, no morimos ¿Me estás jodiendo? Bueno, ves, es todo al filo ¡Qué fiestón! Sí, bien Muy bien Bien Es que ¿sabés qué pasa? Debe escuchar Es como que algunos están bien taggeados Y otros no Pareciera eso Debe escuchar Y reacciona con lo que escucha Ah Buen chiste No era un chiste Era un simple diagnóstico De cómo funcionás ¿Sabés qué pasa? Es todo Que puede suceder en un instante Lautaro contaba Cómo se le quemó una casa Por ejemplo Con un amigo Es un instante más De adolescencia Y tu vida cambia Así que Adolescentes que estén del otro lado Con mucho cuidado Pero cuéntenos sus consignas Y si lo matamos No matamos Repito tanto el de Miami Miami 11-25-80-9-3-6-0 Ahora sí Olograbor Escucha esto Porque hay una novedad Respecto a la reunión de caricias El 16 de diciembre No se hace Nos quedamos con la plata De toda la gente Ah Enrique Ladrón No Es tipo de Fyre Ese documental es móvil Es espectacular ese documental Mírenlo Lo viste a Fyre Olograbor Y le gustó Le gustó El 16 de diciembre Hemos superado Todo tipo de expectativas Con lo cual queremos Agradecerles Muchísimo A toda la gente Que de todas partes del mundo Está comprando la entrada Porque sabemos que viene gente De Italia Y gente de Alemania Hay delegaciones De gente No hay delegaciones Hay delegaciones Hay gente que tiene plata Y con suerte está acá Cada delegación con su bandera De casualidad Porque vienen por la fiesta Seguramente van a la familia Y justo bueno Cada delegación No me la conté Si te la cuento Olograbor Cada delegación Con su bandera Con su trapo Con su escudo Viene a la reunión de caricias Alemania Un trapo como un águila Globos al lado Viene a la reunión de caricias Es tipo lugares Es tipo de cancha Dice Berlín Y Sulevita Pero total Es así Corrientes Entre ríos Muy floja La delegación de Córdoba Por ahora Atención Córdoba Eso nos llamó la atención Fran 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 que mandó foto Con Manzur Fran Viriste a ver a Manzur Te hicimos viajar A Pinamar Y no podés venir a la fiesta A África Posada Una locura Lo que quiero contarle Lograbor Es que el 16 de diciembre Nosotros íbamos a tener La reunión de caricias Superamos ampliamente Todo tipo de expectativas Lo charlamos La gente del C No lo puede creer No lo pueden creer Estos fracasados Mirá Si Lo charlamos con la gente del C Y nos dijeron Superaron las expectativas Que quieren hacer al respecto Y nosotros quisimos decir Redoblar la apuesta El C es un lugar modular Que vas abriendo bloques Y tenés más y más espacio Y dijimos Dupliquemos las entradas ¿Qué más dijimos? Hagamos una fiesta Pero total O sea la reunión de caricias Va a ser Un show insólito Y una fiesta descomunal 16 de diciembre Dupliquemos las entradas Lo dijimos porque nos ampliaron El espacio El doble El doble No porque somos unos irresponsables Adolescentes No, no, no No me digas que sea Poder bailar el boogie boogie Ahí está Dance Ahí está Olorador Dance el boogie boogie Dance, dance Va a estar el boogie boogie ¡Qué fiestón! Va a estar el boogie boogie Va a estar Eh Todo No podemos decir el line up Porque lo vamos a anunciar No vamos a decir nada Casi se me escapa Lo vamos a anunciar el jueves que viene Pero posta Que la reunión Fiesta de caricias Va a ser una locura Ya hay un flyer Que dice Después de la reunión No hay fiesta Duplicamos la capacidad La capacidad Agregamos más entradas Sale roll Y Le estamos esperando El 16 de diciembre En este momento La gente que está en Tutubo Está viendo un roller Pasando con todo esto Que acabo de decir Y señalando que Las entradas Para el 16 De diciembre A las 19 horas Las pueden comprar En Ticketek Y el lugar De encuentro Va a ser el C Complejo Art Media Que es una locura Que empiezan A abrirse Y a duplicar espacio Va a haber Cantidad astronómica De gente Así que 16 de diciembre Hoy Hay Más entradas El doble Capaz Quedamos 75 porosados Pero yo creo que la gente Va a querer joda Extrema O sea Es la fiesta De fin de año De caricias Claro Y otra cosa más Fiesta total Si un fiestón No lo grabó Quedan dos programas De caricias Este y dos más ¿Cómo? ¿En serio? ¿Dos quedan? Quedan dos programas Uy papi Queda el que viene El otro Y el que sigue En la fiesta ¿Sabes qué fiesta? ¿Qué fiesta? La de caricias La de caricias El 16 No me digas Elisa Sánchez Así que el evento De caricias Se transformará En una gran fiesta Está riquita el mundo Todo el mundo va a poder Celebrar Bailar Tirar Pasos Forbidden steps The forbidden steps Sí ¿Qué fiestón? O lo grabó ¿Vos tomás alcohol? O lo grabó Estoy horny Ok Capaz que quiso decir Una birra honey ¿Quisiste decir Una birra honey? Miami Bien Estoy horny Porque No sé Pero El mood De olograbor Me parece que es un poco El mood Así que Vamos a hablar de todo A lo largo de este programa Hoy es 25 de noviembre Me está jodiendo Cristian ¿Acaso El evento Se transformará En un gran Local bailable? No me la Container Falt Machine Es un fiestón Sí O lo grabó Exactamente Las exclamaciones Son lo mejor O lo grabó O lo grabó ¿Podés invitar A la gente A comprar entradas Para venir a la fiesta De caricias? ¡Un fiestón! Perdón Perdón Cristian Cris Cris Cristian Cris ¿Me dejas contar algo? ¿Me dejas Me dejas contarle algo a la gente? Por favor Por supuesto Tengo notición A ver El evento de caricias No va a ser solo Un show sin precedentes Lo mejor que pasó en el año ¿Sabés bien? No Si ya ves por donde voy ¿No? ¿Qué? Ah Elisa Sos muy graciosa ¿Sabés que va a ser También este evento de caricias? ¿Qué va a ser? ¡Un fiestón! La gente va a poder bailar Van a sonar temordios Seguimos hasta No sé boludo 2am 3am O sea que ponete a pensar Que con tu entrada No solo estás pagando Muy efectivo Un evento Sin precedentes Estás pagando Una tremenda fiesta ¿Cuánto están las entradas a la joda? 3 lucas Tenemos que cobrarla más caro Eso también es algo que hay que hablar Bueno Claro El hologravor Evidentemente mantiene eso Quiere cobrar más caro Están un poquito más caras Que hace unas semanas Porque era el precio promocional Y las agotamos Pero todavía Muy accesible 16 de diciembre La reunión Fiesta Fiestón de caricias En el C Art Media 1125809360 Hoy estamos sorteando 4 entradas ¿Eran? 4 4 entradas Para María Cordino Que va a tocar En camping Ah, pensé que para la fiesta No Vamos a sortear las entradas Para la fiesta No solo En nuestro programa Sino en Todos los programas De la radio Y en otras radios En todos ¿Qué fiestón? Un fiestón Sí, está charlado Che, el de que fiestón Y el de Gracioso Programa Gracioso No pueden quedar En la botonera Van a quedar Todo esto va a quedar Porque ya lo pagamos Elisa No lo pagamos La empresa dinamarquesa Sí, hola, bravor La empresa dinamarquesa Nos vendió esto Ya, ya lo pagamos Arroba María Codino En camping ¿Cuándo es el sábado? Creo que es el día sábado Camping Hola El sábado 9 El sábado que viene Así que con tiempo Para que El sábado No es 9 Bueno El sábado que viene El sábado Es 11 Tengo una herramienta Llamada Google El sábado es 11 Estoy seguro En camping María Codino Sorteamos 4 entradas A los 4 mejores Si lo matamos No matamos Sábado es Perdón Sábado es 11 Tenés toda la razón Sí 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 Es un hecho Lo que estás diciendo Es tremendo 1125809360 Y ahora Les vamos a dejar Para colorar Corolar Coronar Este momento hermoso Corolar Con algo que te va a emocionar A vos mucho Logra Borde Lo mira Bueno Te quedaste sin palabras Evidentemente Y lo entiendo ¿Sabes por qué? Estoy horny Esa ¿Sabes por qué Logra Borde? Porque vamos a compartir Con ustedes El video De la premiación De nuestro compañero Tomás Rebord Que acaba de recibir Un premio A su Ser En Ether Dijo unas cosas Maravillosas Estuvo a Liberti También Estuvo a Liberti Lo presentó a Liberti Estoy horny Fue como dos choques de mundos Esas dos voces Medio ridículas Tipo Bueno acá Tengo Era Logra Borde Era Logra Borde Pero en persona Así que para la gente Que está del otro lado En vivo Y en exclusiva El discurso De Tomás Rebord Agradeciendo Máxima fineza Su máximo Premio Esto Que ahora va a seguir Es Caricia Sting Una diferenciación Para que quede claro Que premiados son todos Es para Quien se popularizó Por sus producciones audiovisuales De Maga En Nacional Rock Caricias En el Destape Un programa que también emiten En formato audiovisual Por Youtube Y su video podcast El Método Rebord Que así lo conocemos En el que ha entrevistado A comediantes A políticos A personajes Mediáticos De los más renombrados De estos Últimos tiempos Oferia Fernández Leandro Santoro Guille Aquino Mayra Arena Pedro Rosenblatt Noelia Custodio Y alcanzó Una audiencia Juvenil El método Funciona Como vamos a ver Que lo sigue En sus distintas Producciones Con más de 39.000 Suscriptores En su canal De Youtube Así que Cierra La noche Con su premio En producción audiovisual Tomás Rebord Gracias a todos A vos Sí, ya fue, ¿no? Es el método Rebord Ya está Sí, sí Ya es algo que sucedió Así que Vamos a fingir Que estaba planeado Desde un principio Que es lo que hago En la mayoría de las cosas Bueno La realidad es que Yo solo tengo Dimensiones de gratitud Para transmitir Yo nunca Me gané nada O sea, nunca Me gané un premio Por mi laburo Así que me van a tener Que disculpar Que me lo tome Como un Oscar Básicamente, ¿no? Porque ese Ese es mi estándar Al no tener nada Con que compararlo Esto es El máximo galardón Al que puedo acceder Y objetivamente accedí Cuando El Ether Me comunicó Que yo estaba Nominado Lo primero que sentí Fue confusión En realidad Porque, claro Yo estaba en una terna Compitiendo contra Productos Productos muy buenos Formatos, ¿viste? Estaba así una noche de invierno También ahí Colega en el destape Cosas muy bien producidas Pero, claro Después estaba yo Como humano Lo cual es raro Entonces Hablé, creo que Con Maka Si no me equivoco Maka que fue muy Muy amable Muy cordial Me explicó Sí Me explicó, claro Yo dije Exactamente ¿Qué es producción? Le dije ¿Por qué se me está nominando? Agradecido, obviamente Desde ese lugar Eso está claro Pero ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y bueno Maka me dijo Que estaba nominado En conceptos Más o menos De todo lo que estaba haciendo Lo cual es excelente Es excepcional Pero entonces Digo Bueno Estoy en términos De humano producto Sí Me dice Maka Exacto Vos estás nominado Como humano producto Y competí contra otros productos Como vos Humano producto Con lo cual dije Excepcional Listo Perfecto No necesito saber más nada Competiré como humano producto Haré lo mejor de mí como producto Y insisto Estoy profundamente agradecido Sí creo Que ser nominado Como en carácter de producción Encierra si se quiere Una pequeña injusticia Que me gustaría enmendar En este momento Que es que No sé si existe tal cosa Como la producción En solitario No es que yo Me encierro En una Torre de marfil Y descienden Conocimientos Producidos Artísticamente Yo soy Mayoritariamente Un inútil aparte Entonces No podría jamás Ni editar piezas Ni transiciones Ni todo lo que hacemos Y son los equipos De trabajo Lo que ha generado Esa enorme producción De la cual estoy orgullosísimo Que es la que Han pasado acá Que es Caricias Por ejemplo Que Caricias para mí Es el mejor Mayor talento radial Del presente O video radial Como es esta dimensión Que hemos Descubierto Nosotros Ahí está Está Juan Rufo Está Elisa Sánchez Está Cristian Ciminelli Está Lautaro Álvarez Está Tomás Islian O sea Toda esa gente Arma y produce Y crea Caricias Bueno es lo mismo En el método La productora ejecutiva Es Agustina Leunda Está Tomis Islian También Que ahí repite Función Construyendo La dimensión audiovisual Del método Está Trinidad Rebord Mi hermana También produciendo Ponele que Maga Capaz es más raro Eso es cierto Si Si vieron Maga Sabrán que es un poco más raro Si no lo vieron Están a tiempo No lo hagan No entren Es una trampa Una vez me decía Un colega No sé cómo calificar Maga Porque es rarísimo No te puedo decir Si está bueno O es horrible No sé qué es Perfecto Pero bueno Maga incluso También tiene producción Está Maxi Romero Flor Trevino Está Luis Pandini Con la transmisión Que también sumamos Twitch Entonces bueno No quería Dejar de recibir Este premio Con total Orgullo Eso lo quiero aclarar Sin decir Que es una representación Del trabajo De muchas personas De más está decir También Los medios Los medios El Destape Que está acá también sentado También premiado Corta Nacional Rock Todos medios Que tienen en común Haber tenido la impericia De nunca decirme Que no a nada Eso también es algo Que en algún momento Van a tener que ser responsables Por lo que hicieron Si nunca Entonces todo eso Ahora son las buenas ¿No? Está también acompañándome Mi vieja Acá Que creo que Si hablamos de responsabilidad Es a futuro También ¿No? Es objetivamente la persona Que me convenció De que podía hacer Cualquier cosa Que se me encantase hacer Y que todo lo que pensaba Era importante En algún sentido Lo cual también Es una psicopatología compleja ¿No? Lo notarán Entonces Ella también Ella también será El día de mañana Penalmente responsable E imputable Por cualquier cosa Que suceda Le quiero agradecer Y ahí sí Sobre todo A la comunidad Éter Yo no soy No soy parte Tampoco quiero ser herético Pero la realidad Es que no soy periodista No soy locutor En el mejor de los casos Soy un abogado confundido ¿Viste? Entonces La verdad es que Haber sido premiado Por los colegas Cosa que también Me explicó Maca Porque yo le dije ¿Qué onda esto del voto? Y Maca me dijo No, no El voto es importante Pero es colegiado ¿Viste? Es corporado O sea Maca me dejó en claro Que va a definir el Éter Entonces yo dije Listo Perfecto Entonces quiero agradecer Especialmente al Éter Y su voto corporativo Que me eligió para esto No alargo más Muchísimas gracias Estoy extremadamente feliz Es el primer premio Que recibo en mi vida Así que Estoy contentísimo Lo voy a mostrar en todas partes Gracias Bueno Gracias Gracias